El Parque del Cerro Juana Lainet de Teucigalpa fue el marco especial del Festival Héroes por la Vida, organizado por la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. La presidenta de esta institución, Nubia de Zúñiga, explica el objetivo de la actividad. Conmemorar y celebrar en cierto sentido la vida de estos niños, la vida de los niños que están luchando en este momento. Además, se aprovechó para hacer un homenaje a los niños que perdieron la batalla contra el cáncer. De igual manera, Zúñiga puntualizó las estadísticas de esta enfermedad en Honduras. Y en Honduras se detecta un niño con cáncer cada 24 horas, lo cual es alarmante. En lo que va del año ya suman 40 nuevos casos de este padecimiento. Sin embargo, cabe resaltar las instituciones que apoyan a estos pacientes. Mario Vallecío es representante de la Asociación de Avicultores de Honduras y hace un llamado a que más organizaciones se unan a salvar vidas. No es cuestión de colores ni de raza, sino que es de juntarnos todos los hondureños, todas las instituciones para poder colaborar día con día, porque no solamente se necesita durante un mes, durante una semana, sino que es algo prolongado. En esta actividad se pudo observar la felicidad de los pequeños aún en medio de la enfermedad. Francisca Dorme es madre de una paciente de seis años que recibe terapias por un tumor en el cerebro y nos comenta lo difícil que ha sido este proceso. Es una enfermedad que muchos padres no lo podemos creer, sinceramente, pero ahí a medida de raíz el tiempo va pasando, pues vamos pidiéndole fuerza a Dios. Estos pequeñines siguen siendo esos héroes de la vida y siguen luchando y necesitan de su apoyo. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Janet Lagos. Gracias. 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 Gracias.